Mi nombre es Víctor Castañón y hoy estamos en una jornada muy especial para nuestra unidad académica porque hoy hemos empezado la reunión académica de casera. Las jornadas donde definitivamente vamos a ir sacando resoluciones muy importantes para el futuro de nuestra unidad académica. Se han conformado cuatro comisiones fundamentales. A la cabeza de la Comisión de Infraestructura está el ingeniero Rubén Jacobo Trigos. En la Comisión Institucional tenemos al ingeniero Eduardo Oviedo y al ingeniero Cristal Taboada. En la Comisión de Investigación, Interculturalidad y Postgrado al ingeniero Moisés Quiroga y al ingeniero Wilfredo Peña Fiel. Y finalmente en la Comisión Académica está el ingeniero Ramiro Mendoza y el ingeniero Zenón Martínez. Bueno, el objetivo fundamental de nuestra reunión académica es en principio y fundamentalmente actualizar el plan de estudios. Esto siguiendo las recomendaciones de los pares evaluadores externos en el proceso de acreditación. Para así tener un nuevo perfil de nuestros profesionales, los cuales se caracterizan por ser emprendedores, también siguiendo las recomendaciones de la acreditación, ajustar el perfil profesional de nuestros egresados. Yo quiero expresar mi agradecimiento en principio a nuestra vicesectora que nos ha venido apoyando en este proceso y están supervisando este proceso que estamos llevando adelante. A nuestro decano de la facultad, el ingeniero Fernando Manzaneda, que definitivamente el apoyo es pleno de nuestra autoridad facultativa. Y también yo quiero agradecer a todos los docentes que están y han participado en este proceso. Y por supuesto, no podemos dejar de reconocer la participación de nuestros estudiantes a la cabeza del ejecutivo del centro, como es el compañero Genzi Alanoca. Bien, el día de hoy CIPICA ha tenido una reunión de avance de su reunión académica de carrera con resultados muy importantes, con una proyección bastante interesante y un crecimiento que realmente está demostrando la continuidad de aquellas sugerencias que han recibido de los pares evaluadores nacionales e internacionales en su acreditación. Esta carrera está mostrando un interesante crecimiento y una proyección incluso a nivel de posgrado, lo cual satisface mucho de este vicerectorado y reiterarles todo el apoyo en su documentación. En los próximos días ellos estarán concluyendo ya con estos resultados académicos, los productos de estas reuniones entre docentes y estudiantes en el ámbito netamente académico con una proyección de crecimiento tanto para el nivel de posgrado como para el nivel de pregrado, para lo cual quiero felicitar a la CIPICA por este gran avance. Paralelamente a ello, ellos están impulsando en una forma bastante intensa y tenaz el tema de innovación, el tema de interacción social, con un crecimiento bastante significativo en el desarrollo y enfoque de dar un valor agregado a los productos que se tienen. Están enfocados en un crecimiento que no solo va a ir en beneficio de la carrera y de la facultad, sino que ellos, estoy segura, van a llegar a cubrir un mercado local de ciudades, sino también departamental con una proyección, por supuesto, de país. Así como han llegado a la acreditación del CUV, también tienen la proyección de la acreditación Arcosur-Mercosur y para los productos también la acreditación de ISO 9000, que lógicamente va a dar una garantía, una validez y una seguridad a aquellos quienes vayan a ser los consumidores de estos productos, que va a ser toda la comunidad en general. Muchas felicidades a CIPIC.